Que se calle, Honduras de las Torres siempre Alright, por eso me enorgullece estar aquí con ustedes, me siento en mi casa, me siento en familia Y vamos a seguir pasándola bien, así como a ustedes les gustan los nuevos clásicos Vamos a terearles, óyeme, los verdaderos himnos Es más Yo quiero que ustedes canten conmigo, yo voy a soltar el micrófono Y ahora vamos a intercambiar esto, ustedes son los artistas y yo voy a ser el fanático Voy a tirar el micrófono, canta conmigo Me siento, tú y yo � Número 6, estoy canta conmigo Es que scene conmigo no pasen bien Voy a cerrar este bebé Y tú買aste pero El grande y tú fallaste Pero lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó Es una asesina Ella se ha llevado a medicina engañadora Que te permite dominar Una abusadora Ella como sabe se devoró Y si no tienes experiencia de enamorar Una peña lisa A la que te ponga ya la vista mal acecho Uno me sube y toda la que se maliciosa Yo que la trate como una diosa migrañadora Ella me llama como lo que sabe Pensea, hay pensea Hay gente de las gradas allá arriba gozando tan Pensea, hay pensea Hay gente del medio de las gradas por ahí atrás Pensea, hay pensea Y este lado de las gradas una bulla como es que está Pensea, hay pensea Y gente de las gradas una bulla vamos a romper Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Pensea, hay pensea Está tirándome allí y mira la fotografía Pensea, hay pensea A tu gente en vivo, oye, voy a saludar Pensea, hay pensea Pensea, hay pensea Está tirando todo el mundo, está vacilando en ese chant Pensea, hay pensea Pensea, hay pensea Con tu una bulla, todo el mundo vamos a romper Pensea, hay pensea Yo te soltero man Y tu preces Yo saco traba a bailar Y tu preces Tú comes estos lab Y me preces Si tienes dueño man Con la mano arriba, 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 sube Lo que pasó, pasó entre tú y yo Y dale, y dale, y dale mambo Mambo, y dale mambo Mambo, y dale mambo Mambo, y dale mambo Ya tú sabes cómo son los procesos Para atrás yo también te tiro el beso Oye mami, tú también chula Si tú eres tan prego chula